Con el jabón de carbón activo de Lareton, puede lograr una piel más brillante de forma natural. Limpieza profunda de los poros gracias a la doble acción del ácido salífílico y el carbón activo. Mejora la apariencia de la piel y genera una tez más radiante quitando las impurezas y las células muertas de la piel. Este jabón es un producto natural, adecuado para todo tipo de piel, piel seca, piel grasa, piel clara y piel oscura. Este jabón facial con carbón activo, actúa equilibrando la secreción de los aceites naturales de la piel, ayudando tanto a la piel seca como a la piel grasa. Purifica suavemente la piel sensible. El ácido salífílico y el ácido cógico desintoxican las impurezas y despiertan la luminosidad natural de la piel. Deja la piel suave y fresca. Este jabón natural de ácido salífílico limpia suavemente su piel sin resecarla como lo hacen otros jabones. El aloe vera te ayudará a tener una piel más suave. El nuevo jabón de carbón activo de Lareton, ideal para usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!